Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? En México, pues estamos en pleno proceso electoral, las pre-campañas presidenciales y a las gubernaturas de las nuevas entidades federativas en donde hay relevo de poder ejecutivo estatal o jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pero lo más destacable de este fin de semana fue lo que aconteció en Movimiento Ciudadano con su precandidato a la presidencia, el gobernador o ex gobernador, gobernador con licencia, Samuel García. Simplemente se arrepintió, ya no quiso seguirle, pese a que dijo que iba a ganar la presidencia. Pero claro, estamos aquí ante un caso mucho muy especial de populismo. Un populista miente descaradamente como lo está haciendo y como lo hizo durante su pre-campaña en el corto tiempo en que la hizo Samuel García. Pero no pudo resistir la presión porque él pensó que alterando el curso de la ley podía dejar un gobernador interino de su partido y a su modo. Sin embargo, la Constitución de Nuevo León señala que corresponde al poder legislativo local designar en ausencia de más de 30 días del gobernador a un gobernador interino. Pero se empecinó Samuel García en dejar a uno de sus incondicionales. No le resultó y por lo tanto decidió regresar. En este asunto deja abierto y al descubierto muchas cosas, entre otras el papel de Esquirol electoral que estaba haciendo y desde luego descubre también la señal política que sigue Movimiento Ciudadano. Que no es para ganar la presidencia de la República, bien lo sabe la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Lo que quiere Movimiento Ciudadano es ganar un número aceptable de posiciones en la Cámara Federal de diputados de tal manera de convertirse en un partido que sirva de gostes en las negociaciones del Congreso. Y eso es muy rentable política y económicamente en México. Si lo va a lograr Dante Delgado, lo ignoramos. Pero ciertamente el papel que está haciendo como de supuesta oposición es deleznable porque no es oposición. Simple y sencillamente le está haciendo la jugada a Movimiento Ciudadano, a Morena. Y bueno, pues en política esto se corresponde con la realidad y como todo el mundo, podemos hacer conforme la ley nos permite. Lo que queramos está en su derecho de hacerlo, pero hay que decirlo para que no nos mientan con la frecuencia con la que ya nos tienen acostumbrados. Por hoy ha sido todo, amigos. Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y por allí nos encontraremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!